Música Quizás no lo sepas que el Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con el primer Instituto Superior Tecnológico Público, Manuel Esteban de Corrales. En sus 30 años de funcionamiento vienen contribuyendo básicamente en la formación de profesionales técnicos, brindando una educación de calidad. En mecánica de producción, con nuestros equipos de última generación lograrás diseñar elementos mecánicos y máquinas, además de recuperar y construir piezas mecánicas y estructuras mediante el proceso de soldadura. Todo esto garantizando la calidad del producto y considerando las normas de seguridad y cuidado al medio ambiente. En mecánica automotriz Mecánica automotriz Contamos con los docentes calificados para que aprendas a planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de suspensión, dirección y frenos automotrices. Además de especializarte como técnico automotriz en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de un automóvil. En electrotecnia Electrotecnia Serás un técnico que logre planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje, instalación y mantenimiento de las máquinas y equipos eléctricos industriales. Química industrial Química industrial Realiza y controla ensayos físicos y químicos por instrumentación en los laboratorios. Sobre materiales, materias primas, productos semi elaborados, productos acabados, todo esto orientado a la investigación o al control de calidad y actuando bajo norma de seguridad en el laboratorio. Contabilidad Contabilidad Lograrás organizar y realizar operaciones contables para el registro de libros y cuentas financieras, así como la formulación y evaluación de proyectos para un buen control interno de la empresa, verificando la calidad del proceso según el plan contable de la empresa. Además de especializarte en campos como asesoría en constitución y organización de MIPES, asistencia contable, tributario, laboral, auditoría y trámites en general, formación de su estudio contable, manejo de sistemas, declaraciones, telemáticas, libros y planillas electrónicas. Enfermería 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 Enfermería